La Gana Bucalba 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 Carra y cupas purimaxi, y si te apuido Solteira chenha kawachita, y si te apuido Carra y cupas purimaxi, y si te apuido Solteira chenha kawachita, y si te apuido Como dice Levanta la mano No vamos, sonido solteira Saludita 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 Como dice Saludita O así que con tu pinza ya pa' llamarla ¡Me maten la mano arriba, señores! ¡Dónde está el cervecero! Porco pica, zampirra, kirra, kirchenguey Porco pica, zampirra, kirra, kirchenguey Y maizón goñara, kirra, kirchenguey Ay, caizón goñara, kirra, kirchenguey ¡Una buena, siga! Porco pica, zampirra, kirra, kirchenguey Porco pica, zampirra, kirra, kirchenguey Y maizón goñara, kirra, kirchenguey ¡Una buena, siga! Y maizón goñara, kirra, kirchenguey ¡Una buena, siga! ¡La mano arriba, la mano arriba, levante la mano! ¡Cherino, salida, señor! ¡Elisabeth! ¡Caterin! ¡Chicas solteras! ¡Juntos a los alabaceros! ¡Salud! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Yaú! ¡Yaú! ¡Gravirme! ¡Suposo Walter! ¡Supisco Bar! ¡Agua amarilla! ¡Supisco Bar! ¡Supisco Bar! ¡Supisco Bar! ¡Agua amarilla! ¡Agua amarilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos a bailar, Guita! ¡Nomás que no vengo para mí! ¡Guita, Guita, 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 Guita! ¡Vamos a bailar, Guita, 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 Guita! ¡Aquí me está malo! ¡Lion López! ¡Dónde está, Lion López! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Sabrosito, mi hija de hermosa! ¡Toma! ¡Sigue! ¡Tome tu papita hermosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Sigue! 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 ¡Toma! ¡Dimela! ¡Toma tu cervecita! ¡O! 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 Salud Salud mi gente hermosa ¿Dónde están los cerveceros?